¿Qué tal raza? Les habla el Nene Malo de la Lucha Libre, el Márgaro Style o Crazy Fly para invitarlos a que escuchen lo mejor de la Lucha Libre y donde más que en la Quebradora. Ya se la saben, lo mejor de Phoenix, el Nene Malo y la Potencia Márgara. ¡Sobres y sas!